Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio, entonces, a la séptima sesión del seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en América Hispana. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Marco Antonio Peralta Peralta, doctorante del Colegio de México. El día de hoy, el maestro Peralta nos va a presentar la ponencia titulada Los cambios en el Arzobispado de México durante las prelacías de Juan Antonio Bizarron y Eguiarreta y Manuel José Rubio y Salinas 1730-1765. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, quisiera mencionar brevemente algunos datos acerca de su semblanza curricular. El maestro Peralta es candidato a doctor en historia por el Colegio de México. Cuenta con maestría en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como maestría en historia también por el Colegio de México. Ha sido profesor invitado y colaborador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México en el área de historia. Y ha tenido múltiples participaciones y es colaborador de la Universidad de Sevilla. Asimismo, forma parte de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos. Sus líneas de investigación giran en torno al estudio de la historia de la vida cotidiana en México virreinal, historia de la cultura religiosa durante la época barroca y también se ha aproximado al estudio de la historia política en la Nueva España. Actualmente, el maestro Peralta desarrolla su tesis doctoral sobre la práctica testamentaria en Querétaro desde un enfoque relacional de ámbitos de autoridad y vida cotidiana. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro ponente. Adelante, maestro Peralta. Muchísimas gracias. Los agradezco por la invitación. Y he preparado una presentación. Ojalá se pueda presentar. Creo que la verdad, para que me confirmen que se ve, ¿cierto? Sí se ve, gracias. Ok, bueno, entonces, decía yo que agradezco mucho la invitación al seminario. Es un seminario al cual me interesó participar porque es un tema que me ocupa. Casi siempre suelo decir que me preocupan muchos temas, pero en realidad me ocupan mucho. Y entre los que me ocupan en este sentido, tiene que ver la figura de la iglesia nuevo hispana y la figura de esta iglesia representada en actores muy, muy particulares, los absolutos de la iglesia. Entonces, la charla que yo quiero compartir ahora con ustedes es en torno a una pregunta que me parece es necesario seguir en sentido de vida. Cuando hablan de las reformas borrónicas, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento podemos entender estas reformas? ¿En dónde se dieron con productivas de mayor medida? ¿Cuáles fueron los hábitos que tocaron con mayor amplitud? Y sobre todo, sí me interesa mucho reflexionar en dónde comienza este reformismo borrónico. En realidad es con el cambio de la casa real en España. Son conciertos protagonistas en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, todas estas inquietudes son las que me han ocupado y me quiero traer a colación a dos figuras muy importantes a mi juicio. Por un lado está un arzobispo que voy a tratar de explicar las grandes transformaciones que hizo mucho antes de estas fechas importantes que nos han dicho la historiografía. de Juan Antonio de Vizarrón y de Greta. Y después un proyecto político, social y cultural promovido por el arzobispo Manuel Rubio y Salinas, que también anteceden a este paradigma de las reformas borrónicas. Y si esto es así, si esto es así, lo primero que quiero poner sobre la mesa es algunos tópicos en los que giran mi conversación. En primer lugar, insisto, hablar, reflexionar sobre estos axiomas historiográficos que tienen que ver con el reformismo borrónico. En un segundo momento, proponer una categoría de estudio a través de la cual podemos dimensionar estas reformas, estas transformaciones desde un ámbito local. Es decir, el ámbito de autoridad de estos protagonistas. Es necesario atender al derecho, es fundamental, sobre todo en el siglo XVIII, no perder la vista de los pactos, los acuerdos, los tratados que se están haciendo entre el rey, entre el monarca español, el papa y también las élites locales. Y definitivamente la mayor parte de mi charla va a ir en las acciones particulares de estos dos tragos. Empiezo por estos axiomas historiográficos. El primer axioma historiográfico, que a lo mejor entre los estudiosos, entre la academia, ya cada vez es menos común repetir, pero fuera de ella, simplemente la semana pasada yo asistía a algunas sesiones escolares de bachillerato y universidad. Y me llamaba la atención que se repite una y otra vez que el reformismo borbónico en la Nueva España, en los dominios americanos, obedece o tenemos que estudiarlo a partir del reglado de Carlos III. Como si en el momento en que asume el trono, es decir, el día, la hora y la fecha en que Carlos III se asume como rey de la monarquía, comienzan las reformas borbónicas. Me parece que esa tesis, aunque acá ya se ha comentado en las sesiones anteriores la vigencia que tiene este axioma, bueno, yo intento matizarlo incluso en la primera mitad del siglo XVIII. También nos han dicho otro axioma historiográfico, tiene que ver con el hecho de que los ejecutores de la Nueva España, es decir, la élite nuevo hispana, los agentes de la monarquía de la Nueva España, se limitaron exclusivamente a ejecutar órdenes, como si su capacidad de agencia hubiese quedado reducida a simples ejecutores. También nos han dicho que este reformismo borbónico es un proyecto político transformador que se pensó en la península, que se organizó en la península y que simplemente se echó a andar de manera unidireccional. Algo que nos han dicho también en estos axiomas historiográficos es que la iglesia nuevo hispana en el siglo XVIII, celosa de perder su primacía, de perder su autoridad, rivalizó con el rey, rivalizó con las audiencias, rivalizó con los consulados, como si hubiese sido la gran resistencia a unas reformas borbónicas. Todas estas axiomas historiográficos que, insisto, afortunadamente ya en ámbitos académicos de investigación cada vez hemos rebasado, hemos superado, me preocupa en demasía que en ámbitos más bien de difusión y de divulgación de la historia todavía quedan muy marcados. Entonces, por eso, creo que simplemente por eso vale un seminario de esta naturaleza. Frente a estos axiomas, ¿qué es lo que yo puedo proponer con base en la investigación que realizo vinculada con estas figuras de los arzobiscos? La primera advertencia o el primer elemento es definir una categoría que nos permite entender y matizar esta capacidad de agencia. ¿Qué es el ámbito de autoridad? El ámbito de autoridad es una categoría muy, muy interesante que no es mía. Desde luego, la recupero en buena medida de los estudios y de los escritos del doctor Andrés Lira y que como ustedes pueden observar en la pantalla, pues hay que definirla como ese conjunto de relaciones de dominación en donde el poder, pues, se ejerce de manera eficaz y eficiente en un área determinada. Dicho de otro modo, el ámbito de autoridad al que yo me voy a referir es la capacidad que tuvieron los actores políticos o sociales, en este caso los arzobispos, en su capacidad de élite gobernante, para hacer cumplir su dignidad no solamente eclesiástica, sino también una serie de reformas, de transformaciones, de decretos, sin que tuviera una resistencia evidente. Este ámbito de autoridad de los actores políticos se ve menguado o comienza a entrar en conflicto cuando choca con otro ámbito de autoridad. El ámbito de autoridad del arzobispo en algunas ocasiones se va a ver limitado por el ámbito de autoridad del rey o de la audiencia o del consulado o de la inquisición. Es decir, estos ámbitos de autoridad a la primera mitad del siglo XVIII van a jugar, van a estar entrando en conflicto, en negociaciones, y es la manera a través de la cual nosotros podemos dimensionar esta capacidad de agencia que tuvieron los prelados. Un comentario aquí que sí me gusta advertir cuando hablo de los temas de los arzobispos. No es mi intención decir que el arzobispo de México marcó tendencia para hablar de toda la iglesia no hispana. Definitivamente no. El obispado de Michoacán tiene una dinámica distinta. El obispado de Guadalajara tiene otra dinámica. Pero donde sí puedo asegurar que el ámbito de autoridad alcanza un grado máximo es en el arzobispo de México o en el arzobispo de Nueva España, al ser este la cabecera o la cabeza de la iglesia americana. Es decir, si bien el obispo y el arzobispo tienen una dignidad similar, en algunas ocasiones las decisiones, los decretos que se tomaban en la Catedral de México cundían en otros obispados. Y tenemos en el siglo XVII a Puebla, en los conflictos con México, en Michoacán con México. Es decir, esto es algo que hay que tener presente. Son algunas ideas generales que yo propongo para que después hagamos estudios relacionales o hagamos estudios comparativos. Y la otra condición que pongo es que, si bien voy a hablar de algunas partes biográficas de estos arzobispos, tampoco estoy dejando de lado que no se trata de aislar al personaje de su contexto. No. Cuando yo hablo de las transformaciones del arzobispo de México, me refiero a las transformaciones que impulsó junto con el cabildo catedralicio y junto con la élite que se relacionó con él. Estos serían dos comentarios que sí quisiera advertir. Dicho lo anterior, entonces hay cuatro elementos que nos permiten identificar y matizar, analizar este ámbito de autoridad. Uno es la jurisdicción, esta capacidad de poder negociar hasta dónde llega la dignidad y el poder político de un arzobispo. Otro es la dignidad propiamente del fuero, los privilegios que tenía, las estrategias que utilizó para hacerse de un capital cultural amplio. Y la eficacia simbólica, su capacidad de ser reconocido como autoridad, no solamente dentro de su jurisdicción, sino fuera de ella. Y esto lo vemos muy marcado en el arzobispo Antonio de Vizarrón y después, después en el de José Manuel Rubio Isabel. Bueno, la jurisdicción, nada más comentar de manera muy, muy general, a la que yo me refiero es la que está constituido en cinco cuerpos y esto lo recupero del doctor Traslos Eros, Jorge Traslos Eros. Cuando hablamos de jurisdicción en términos eclesiásticos, tenemos que hacer uso o tenemos que hacer referencia al derecho canónico, a las normas de la propia jurisdicción eclesiástica, a estas decisiones conciliares que dominaron durante buena medida el siglo XVI y XVII en la Nueva España. Es decir, cuando la iglesia diocesana trató de cimentar sus bases jurídicas, políticas y sociales frente a un clero regular que también tiene una participación activa. A eso a través de sus ordenanzas, sus visitas pastorales, la documentación oficial, las pastorales, etc. También esta jurisdicción, aunque en ocasiones se vincula de manera directa con las órdenes religiosas, sobre todo cuando los arzobispos son nombrados a partir del clero regular, tenemos muchos ejemplos, no muchos, varios ejemplos tenemos en la Nueva España, donde el arzobispo pertenecía a una orden religiosa. Bueno, eso también viene a sumar a esta jurisdicción eclesiástica. Y algo fundamental que a mí me parece muy interesante analizar, y esto desde la vida cotidiana, es la normatividad de las corporaciones de la propia feligresía, cofradías, capellanías, hermandades. Ese orden social, ese orden jerárquico, pues se reproduce desde la mitra del arzobispo hasta la cofradía más modesta. Esa jerarquía que está basada en un sistema de creencias y valores, en donde unos consideraban que era necesaria la caridad, donde estaba segurísimo de la salvación del alma. Bueno, todo eso alimentó el poder y el capital cultural de la Iglesia Nuevo Hispana, por lo menos de la institución. Este capital cultural lo determinó o lo podemos asimilar a partir de tres conceptos clave. El control, es decir, todo este entramado de jurisdicción, de agencia, de poder político, vinculado a las conductas y trabajado mucho en el pensamiento. El buen cristiano, el buen pastor, el orden social, la buena república. Es decir, esta visión del deber ser dentro de la jurisdicción eclesiástica es lo que alimentó mucho de las reformas y las transformaciones que promovieron los primeros arzobispos del siglo XVIII. ¿Por qué digo esto? Porque lo que podemos rastrear a partir de sus pastorales, por ejemplo, o de los decretos que emitían antes para los párrocos o para la filigresía, lo común era que, por ejemplo, denunciaran algunas prácticas, tanto del clero como de la filigresía, en donde el boato, esas conductas que están al margen del orden social, del orden eclesiástico, tienen que corregirse. Y para que se puedan corregir, tienen que llevar a cabo acciones eficaces. ¿Por qué? Porque la imposición, esas políticas coercitivas no necesariamente rendían frutos. A veces tenían que buscar otras estrategias. Pero vamos a ver qué hicieron estos dos arzobispos. Hasta aquí he dicho el capital cultural. Y la eficacia simbólica definitivamente la entiendo o la asumo como esa capacidad de saberse representar del poder, el poder virreinal. Sabemos, y esto no es novedoso, que iglesia y ámbito secular y ámbito eclesiástico estaban unidos en la Nueva España. No es aquella idea que vivían separados y que lo civil era exclusivo de un ámbito civil y lo eclesiástico solamente tocaba a tribunales eclesiásticos. La vida cotidiana nos habla de una de 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 tribunales mixtos, fue los mixtos, participación en donde los lo público y lo privado entran en juego. Y si esto es en la vida cotidiana, en la política, en las altas esferas del gobierno virreinal también, sobre todo cuando el arzobispo, cuando estos personajes eclesiásticos asumen o desarrollan, desempeñan tareas propiamente de gobierno, como es el caso de Bizarron y Garrita. De manera muy, muy esquemática, lo que yo trato de poner en este contexto, los estoy ubicando previo a las reformas de Carlos III, hay dos eventos que me parecen muy, muy importantes para entender el reformismo. Ese reformismo, porque sí que es un reformismo, borbónico en el sentido que es la nueva casa reinante, la que está promoviendo en buena medida estas transformaciones, pero no solamente la nueva casa reinante. En muchas ocasiones, y esto lo sabemos gracias a varios estudios recientes, que los novohispanos, los propios novohispanos, desde finales del siglo XVI, XVII, elevaban representaciones o enviaban solicitudes al Consejo de Indias para sugerir de alguna u otra manera ciertas transformaciones, por lo menos dentro de la diócesis del arzobispado. Casos muy concretos que tenemos en el siglo XVII, finales del siglo XVII, con los arzobispos, por ejemplo, se solicita o se pedía al rey, por ejemplo, al Consejo de Indias, desde el siglo XVII, que al arzobispado de México, a sus tribunales, se les concediesen ciertos privilegios para poder conocer, y esto lo sé por la tesis doctoral que estoy realizando ahora, para poder saber de materias de testamentos, por ejemplo, para poder tener un mayor control de las obras tiras. El testamento, que era parte de la jurisdicción civil, bueno, el arzobispado de México, con relativa frecuencia, pedía, pedía ciertas licencias, ciertos privilegios. ¿Qué más? También solicitaba que se le concediese ciertas atribuciones para llamar la atención, por ejemplo, a los conventos femeninos, o para poder regular, por ejemplo, las cofradías, es decir, solicitaba ciertas licencias desde los finales del siglo XVII. El gran proyecto del arzobispo Lanciego Neguilas, que es el que abre el siglo XVIII en la mitra de la diócesis mexicana, o la arquidiócesis, es el proyecto conciliar. El seminario conciliar es su gran proyecto de este arzobispo. Es un arzobispo que está muy preocupado por ir a visitar a su diócesis y hace muchas visitas pastorales. El doctor Rodolfo Aguirre, de la Universidad Nacional, pues tiene investigaciones amplias acerca de la prelacía de José Lanciego Neguilas. Y ahí podemos revisar el proyecto transformador de Neguilas. También buscó desde el comienzo del siglo XVIII, por ejemplo, que los sacerdotes, que quienes se ordenaban para el sacerdocio, cumpliesen con unos requisitos que no eran novedosos, no estaban inventando nada. Lo que quería era que se respetase lo que había decretado el tercer policía provincial mexicano. Entonces, esos proyectos de los primeros años del siglo XVIII comienzan a llevarse a cabo poco a poco, poco a poco, a partir de este capital cultural y la eficacia simbólica de José Lanciego Neguilas. Que sucede que él muere en la década de 1720, queda vacante la mitra unos años, y es hasta 1730 cuando el arzobispo Vizarrón Llegarreta es nombrado arzobispo de México. Mientras esto está sucediendo en la corona, en el contexto internacional, sabemos que el rey, el regalismo ya de Felipe V, acá solamente pongo a Carlos III para ilustrarlo, pero sabemos que está buscando, comenzaba a buscar una mayor capacidad de agencia el propio rey en su iglesia americana. Dos fechas concretas les decía, una es 1737, el primer concordato que se celebra entre el papado y el rey Felipe V, donde se le reconoce una mayor participación y mayor agencia en la administración de las iglesias de la península, del Imperio Español de la península, y después ya con Fernando VI, entonces viene el segundo concordato, y es cuando en realidad se echa a andar desde la península un proyecto que está alimentado por estas pequeñas reformas que se van recibiendo desde la Nueva España. Al grado que llegamos ahora sí, a la segunda mitad, con este reformismo que tanto hemos estudiado. Pero yo quiero centrar mi atención en estas fechas de 1730-1760. A partir del análisis de los ámbitos de autoridad, es decir, cómo se va jugando este ámbito de autoridad en los prelados de los arzobispos, esta es una periodización que he realizado de manera muy, muy general, desde luego que todo es mejorable, pero me parece que puede funcionar para llegar al lugar al que quiero centrarme. Pasamos desde un periodo formativo en el siglo XVI hasta la crisis de la mitra colonial en la independencia. Cada una tendría que ver con la capacidad que tuvieron los obispos, los prelados, los arzobispos y su cabildo catedralicio para ir consolidando ese ámbito de autoridad. ¿Por qué? Porque ocurre que en el siglo XVII de repente la audiencia del místico, el consulado de comerciantes, el virrey, las órdenes religiosas, los jesuitas, en ocasiones tenían más poder, más capacidad de agencia que los propios arzobispos. Hay un trabajo de la doctora Leticia Pérez Puente, que estudia esa consolidación en el siglo XVII entre 1668 y 1686, cuando el arzobispo logra cerrar filas junto con su cabildo y entonces sí afianzar, afianzar esa dignidad que tenía. Yo entonces me voy en esa consolidación que sería del siglo XVIII y me detengo en donde sí hablamos de ese gran reformismo. Yo me quiero centrar en este punto número cinco. Para eso, pues insisto, hay que tener muy, muy claro en este periodo. Acá está muy, muy rápido, muy rápido, lo que las generalidades de cada su periodo. El cinco. La corona concede privilegios al arzobispado de México y sus tribunales adquieren mayor protagonismo. Se inicia el programa de reforma del clero secular, es decir, el gran proyecto de los arzobispos es eliminar con relativa frecuencia el ámbito de influencia y autoridad del clero regular. No tenían que esperarse hasta 1749. Desde antes se comenzó a cerrar. También se crean los seminarios conciliares. Es otra época en donde vemos el surgimiento de estos proyectos de reforma en el clero secular y el ámbito de autoridad del clero regular pues sería un poco limitado. Es donde surgen las élites, las élites regionales muy vinculadas al arzobispado. Como digo, muy vinculadas a partir de devociones concretas. Las devociones de la Virgen de Guadalupe. Es donde vemos nacer este tipo de devociones y este tipo de protagonistas. Bueno, entonces, decía yo acá dos fechas bien importantes. 1737-1753. ¿Por qué estos dos arzobispos, Juan Antonio del Sarrón Negarreta y Manuel José Roví Salinas lograron hacer lo que hicieron? Porque el contexto internacional me permite decir que con base en estos acuerdos que se hicieron les permitió tener mayor libertad para poder tomar decisiones y para poder llevar a cabo acciones que en otro momento quizás hubiese ocasionado polémica dentro del virreinato. Una vez que el papa y el rey acuerdan que los dineros de la corona tienen que funcionar para la corona y eso no quiere decir que no se atienda a la parte religiosa o eclesiástica, pero vamos, lo que quiero decir es que comienza un proyecto de fiscalización más riguroso. Hay una hipótesis que a mí me parece bien interesante que sucede en estos momentos, porque lo que yo les estoy diciendo es lo que sucede un poco en el ámbito etniciástico, pero una tesis de un historiador que me parece muy, muy interesante es que hay que entender esta primera mitad del siglo XVIII como un proceso de reforma en la cual el objetivo era inclusive transformar la imagen del virrey. El virrey, hasta ese momento sabíamos, era el alter ego del rey, era el gobierno político, era el representante de la administración y de la gobernación de la Nueva España. Lo que se intentó hacer en este periodo, en 1730, 1760, lo estoy diciendo de manera general, pero la tesis sería que el virrey tenía que ser un funcionario más. La representación del rey estaba en todos sus agentes. No, el virrey era un funcionario más que debía administrar el gobierno, pero ya no con ese boato que le habían dado los Habsburgo al virrey. Y lo mismo ocurrió un poco con el arzobispo. El arzobispo sí tenía su dignidad eclesiástica, pero también el arzobispo inclusive tenía una mayor eficacia en la administración porque manejaban los dineros de las obras pías, de los testamentos, de bienes de difuntos, las grandes haciendas, los préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, reformar, fortalecer a la iglesia noroispana como una unidad fiscalizadora en esta primera mitad fue el proyecto, el proyecto que compartieron los arzobispos y en buena medida las ideas transformadoras de la corona. Esto se logró precisamente con estos acuerdos de 1737 y 1753. Dicho esto, entonces veamos qué fue, bueno, muy rápidamente, qué fue lo que hicieron estos obispos. Parto del principio de, bueno, y qué hace un obispo, qué hace un arzobispo. Si les estoy diciendo que van a transformar ciertas prácticas y ciertas acciones, bueno, qué es lo que se supone tenía que hacer un obispo. Un obispo, por principio de cuentas, pues tiene que velar por el foro interno de la conciencia, ejercer su jurisdicción irrestricta para el buen gobierno de su ministerio, disciplinar al clero y ser ejemplo para la filigracía, hacer las visitas pastorales, esa era una obligación que se tenía, no es que se inventasen las visitas en el 18, sino que era algo común, algo que debía ser. ¿Cuántos lo hicieron en el 16 y en el 17? Muy pocos. Celebrar sínodos provinciales, sabemos que no se celebraron sino hasta en 1771, el cuarto concilio provincial, y sobre todo también pues defender a la monarquía, defender a la fe católica, extrepar idolatrías y herejías. Eso es como el deber ser del obispo. ¿Qué es lo que hacían los obispos? Pues tenían negocios, tenían relaciones con las élites regionales, además de todo esto, a veces atendían más lo otro y dejaban de atender su deber ser. Ese es el orden social que llega al siglo XVIII y que estos protagonistas, el arzobispo Juan Antonio de los Pizarrón y Garreta, va a aprovechar lo que le funciona de ese orden colonial, pero también va a llevar a cabo un proyecto bien interesante. Cuatro ámbitos o cuatro áreas son las que transformó este arzobispo. Una sería la fiscalización de los tribunales. Cuidó a lo largo de su prelacía entre 1730 y 1747, procuró que estos tribunales de la mitra arzobispo, pues quedaran bastante consolidados y comenzó a ubicar, comenzó a ubicar en ellos a gente allegada a su persona, a sus propios intereses. También promovió esta idea de la meritocracia eclesiástica. Hace un momento, hace un momento les comentaba que el arzobispo Lanciego y Águila, el del siglo XVIII, el primero, desarrolló una política en la cual los sacerdotes tenían que aspirar a los cargos según la preparación que tenían. Es decir, entre mejores estuviesen preparados, pues mejores oportunidades diríamos ahora tenían. Acá no, Juan Antonio de Pizarrón y Garreta rompe, rompe de alguna manera con este proyecto y regresa un poco al orden anterior, al del clientelismo, al de las relaciones familiares, al de estas relaciones clientelares. Eso que ha estudiado mucho el doctor Michel Bertrand. Eso lo vemos, si lo vemos para los comerciantes, si lo vemos para las audiencias, para los cabildos, algo similar ocurría en el arzobispado de México. ¿Por qué? Porque resulta que el arzobispo de México tiene alguna gente o algún juez delegado, por decir algo, en la ciudad de Querétaro. Y ese juez delegado en Querétaro, a su vez, tiene cierto. Resulta que sus familiares, sus parientes y conocidos son los encargados de administrar estos tribunales en un ámbito local. Bueno, eso es lo que un poco también trató de desarrollar. Y fue efectivo. Fue efectivo sobre todo cuando se le nombra del rey de la nueva España. Cuidó, cuidó en buena medida, disminuir ese ámbito de autoridad de las órdenes religiosas, de las órdenes regulares, perdón, y sobre todo en términos más de vida cotidiana, cultural, religioso, fiestas, devociones. Sabemos que durante este gobierno de 1737 a 47, se impulsa en buena medida en la nueva España, en diferentes regiones, este punto guadalupano. Tenemos la colegiata de Guadalupe, inaugurada en su prelacía. Tenemos en la creación del palacio arzobispal, con unas dinoslas muy, muy grandes de la sociedad muy reina. Es electo presidente. Es electo arzobispo en 1730. Él es una persona que en España, llega de España, y tiene un conocimiento, aquí habla un poquito de su capital cultural, conoce mucho de leyes, se doctora de leyes, es doctora en leyes, y eso le permite conocer estos recovecos legales, por decirlo de algún modo, de los corpos jurídicos que permiten a la dignidad eclesiástica hacer cierto tipo de acciones que a lo mejor no se acostumbraban o a lo mejor no se conocían. Un ejemplo bien, bien interesante que me llamó la atención. Pongo uno, pero como este podríamos hablar de varios. Una de las acciones que realizó en materia de testamentos, por ejemplo, había testamentos, testadores, sobre todo a veces cuando eran grandes herencias, herencias que rebasaban los seis mil pesos. No eran tan exorbitantes, pero vamos, estoy diciendo que se heredaban en promedio dos mil, dos mil pesos, bueno, herencias de seis mil, diez mil pesos ya es suficiente. Y en ocasiones, por ejemplo, lo que hacían las personas era hacer una cláusula en el testamento en la cual decían que donaban cierta obra pía y que esa obra pía pues no tenía que pasar por juez alguno y que vendía con el simple hecho de que el albaciano declarase. Al ser la última voluntad y al estar el testamento regido por un formulario, en ocasiones debían respetarse ese tipo de cláusulas. El arzobispo Bizarro Niegarreta, una de las primeras acciones que hace en esta materia, cuando ve, aquí hablo un poquito de la región del Bajío, que es la que más conozco. Cuando observa que hay mucho dinero que se está moviendo en el Bajío y que los jueces eclesiásticos no pueden saber de cómo funciona ese dinero porque los albaceas se escudan diciendo que es un secreto, es una confesión y que no tienen que hacerlo, el arzobispo, por ejemplo, haciendo uso de ese conocimiento y de ese capital cultural con el que llegó, por ejemplo, determina y decreta el derecho a la canónica por la cual el arzobispo, por dignidad misma arzobispal, tiene derecho a conocer de todos los testamentos, aunque el testador pues haya dicho que no. Y como ese tipo de acciones comienza a buscar en todos sus cuerpos jurídicos aquello que le favorece. Esto le viene a sumar más puntos, por decirlo de algún modo, cuando en 1734 el rey Felipe V lo nombra de rey porque se va en duque de Albuquerque, se va, pide, pide su traslado a España en la carta que manda es por salud, por cuestiones diversas y bueno, nombra al arzobispo, lo nombra de rey y dura en el cargo 6 años, algo que era realmente extraño. Los arzobispos podían durar 1, 2, 3, pero ya durar más de 5 años era algo raro. Tenemos el caso de Payo de Rivera en el siglo XVII, que estudió mucho la doctora Pérez Puente, y Juan Antonio de Bizarroña y Garreta es otro arzobispo que dura mucho en el cargo. Entonces, aunque parezcan poquitos 6 años, en realidad para ese momento, pues le permitió llevar a cabo todo un plan transformador. basado, basado en esto, en su poder político que implementa en el caduendo catedralicio y en las relaciones clientelares que desarrolló con las élites locales, con las élites regionales. Y sobre todo, esto del favor de Felipe V lo digo cuando revisé, tuve la oportunidad de revisar el juicio de residencia del arzobispo, él termina su gobierno de renal en el 740 y se traslada otra vez a la ventra del arzobispado. Pero bueno, leyendo ese juicio de residencia, que no lo terminé de leer, es un juicio de residencia muy, muy amplio, muy grande. No lo conocía hasta que tuve la oportunidad de revisarlo en el Archivo de Indias, y son 5 tomos, son 5 tomos que rebasan casi las 3.000 fojas. Entonces, la riqueza que hay en ese juicio de residencia es de una calidad y de una cantidad que, bueno, yo creo que merecen todavía muchas investigaciones, y lo digo porque este arzobispo poco se le ha estudiado. Esta es la imagen que me gusta plasmar en sus reformas. Lo que él ve, esta idea de las castas, los privilegios, los indios, las repúblicas de españoles, en realidad eso quedaba como mucho en el papel, lo que le llega al red. Lo que es la vida cotidiana, lo que se vive en Orlovenas, en la Ciudad de México, es algo en donde, por ejemplo, monjas que juraban o que hacían votos para clausura, pues están en la calle. Calidades de personas que se supone tienen cierta dignidad, pues resulta que están mezcladas en el Parian y en el Tianguis, y entonces todos se mezclan, todos participan. Y este orden, este orden que los nuevo hispanos asumían como lo cotidiano, lo normal, es lo que ellos comienzan a revisar. Por ejemplo, que en la Catedral de México estuviesen tantos vagos, tantos mendigos pidiendo dinero, bueno, eso es un poco lo que comienza a ser. Pero su proyecto político o su proyecto es el de la fiscalización. Y ahí es donde se empeña mucho a conseguir dinero para consolidar el Cabildo Catedralicio, para consolidar al clero secular. ¿De dónde saca ese dinero o cuáles son las acciones que hace las pastorales, en términos generales, que decreta, pues es fiscalizar, ordenar los dineros, desde la pequeña cofradía hasta el convento más importante de la Ciudad de México. ¿Por qué los conventos femeninos? Hablo de los femeninos. Los conventos masculinos, pues, obedecen a otra jurisdicción. Pero los conventos femeninos, en este momento sabemos, eso lo sabemos por varios estudios que se han hecho, que, pues, tenían mucho, mucho dinero. Administraban grandes haciendas, administraban grandes fortunas. Entonces, esa idea de hipotecar, de pasar la deuda, de negociar la deuda, es un poco lo que él va a tratar de poner orden. Y cómo lo logra, insisto, a través de estas redes clientelares. Un ejemplo. Un ejemplo. En 1734, al convento de la Señora de las Nieves, en la Ciudad de México, para que vean la eficacia sinónica. Ordena, esto lo tenemos registrado en un libro de los arzobispados de su gobierno. En 1734, ordena que las monjas entreguen una deuda que tienen de 6 mil pesos del año pasado. Las monjas dicen que no pueden, que no tienen dinero, que lo tienen hipotecado. El arzobispo da un plazo de 48 horas para entregar ese dinero, más en los réditos que se han generado en el año que deben. No lo entregan y lo que ordena es confiscar los bienes del convento. Confisca los bienes, quita medallas, bueno, no quita medallas, pero sí hace que los dineros de estas monjas pasen directamente a las arcas de la nutra arzobispada. Y como eso también hizo mucho en la revisión de los juzgados de capellanías y o gaspías. Por ejemplo, también en el ámbito virreinal, porque sabemos que el juzgado de bienes de difuntos, ese pertenecía a la jurisdicción de las audiencias. Ese no estaba dentro del arzobispado, ese pertenecía a la audiencia de México. Pero pues en su calidad de presidente de audiencia, también ordenó, ordenó que los bienes de difuntos fueran revisados. ¿Por qué? Porque parecía o lo que se había anotado, esto lo sabemos por los documentos que llegaron a los tribunales, a los juzgados, que en muchas ocasiones esos dineros que se prometían no llegaban o simplemente se perdían. Y comenzó a transformar estos pequeños tribunales. Y esto va sumando a la causa del reformismo borbónico. Todavía no está Carlos III y todavía no llegan estos agentes vales. Pero acá en la Nueva España ya hay transformaciones. Y esta meritocracia pues un poco redefine estos estereotipos de la jerarquía, la deferencia. Y sí comienza a dar ciertos privilegios a las calidades peninsulares, a aquellas que tenían una relación con el poder muy cercano. Bueno, termina su gobierno virreinal en 1740. Se le hace un juicio de residencia. Es bien interesante porque en ese juicio de residencia, pues aquellos que fue quitando de sus puestos, por ponerlo de esta manera, van a comenzar también a apelar. Y sabemos que los juicios de residencia pues es esa auditoría minuciosa que se hace al cargo del virreino. Gracias a este juicio de residencia, sabemos que se entrevistaron o se le hizo auditoría a 89 funcionarios. 89 funcionarios que estaban vinculados con diferentes materias del gobierno. Y bueno, cuando se da el informe y empiezan a entrevistar a diferentes personas, es cuando se comienza a ver que este proyecto clientelar pues también cobró sus costos políticos. Y poco a poco se fue quitando el favor político al arzobispo, de tal suerte que se queda con su mitra eclesiástica. Y lo que va a intentar hacer a partir de 1747 es mantener, ya no expandir, sino mantener el ámbito de autoridad del arzobispado de México que pudo expandir durante el periodo que fue arzobispo virrey. 1747 el enfermo dona su herencia, la dona para las obras pías, para toda esa idea de la misericordia, de la salvación del alma. Inmediatamente lo sucede José Rubí Salinas en la mitra y él tiene otro proyecto. Hay algunas cosas que sí va a mantener. La más importante es conservar ese ámbito de autoridad y darle un segundo impulso a través de la secularización de las parroquias. Pero va a haber otros elementos en los cuales sí va a tomar precaución y va a tomar lección de lo que se está haciendo o de lo que hizo su antecesor. A al arzobispo José Manuel Rubí Salinas, así como a José Lanciego y Aguilás, le había interesado mucho el seminario conciliar. A Manuel Rubí Salinas le importaba mucho o en ese momento del arzobispado se preocupó por la educación de los indígenas, erradicar, modernizar a la Nueva España en términos culturales. Y el contexto no es casual. La imagen que ustedes ven en este lado es la portada, la imagen que ilustra el teatro de Villaseñor y Sánchez. Un documento, un informe muy voluminoso en el cual los americanos, José Antonio Villaseñor y Sánchez, da una radiografía general de la Nueva España al rey. ¿Qué es lo que posee el rey realmente? ¿Qué está gobernando el rey en 1749? Y a partir de esa imagen que se hace la corona de lo que es la Nueva España, sigue promoviendo reformas. José Manuel Rubí Salinas, conforme va conociendo por su estado, se da cuenta, no es que se dé cuenta, simplemente va confirmando la tesis de que los indígenas han pasado casi 200 años y siguen en esta heterodoxia y siguen vistiéndose de manera miserable y siguen siendo neófitos en la religión, de tal suerte que necesita en la subestado de México echar a andar un proyecto educador. La doctora Dorothy Tang ha trabajado mucho este proceso educativo y tiene un libro que se llama Pueblos de Indios y Educación, me parece, que yo recomiendo bastante para entender un poco la dimensión de este proyecto. Algo bien curioso, el reformismo borbónico lo asociamos en términos eclesiásticos cuando el arzobispo Lorenzana y Botrón en 1767 expulsa a los jesuitas y es bien curioso que José Manuel Rubí Salinas, Manuel José Rubí Salinas durante su prelacía apoya y da el favor a los jesuitas, no a todos, pero sí a algunos. ¿Cuál es la misma biografía que podemos sacar de él? Él participó de manera activa en el concordato de 1753 y de alguna u otra manera eso le valió puntos para ser nombrado arzobispo de México. Llega a la Nueva España en 1749 y, bueno, busca esa negociación del proyecto educativo entre élites locales y órdenes religiosas. Sí, se tiene que secularizar las parroquias, las doctrinas, pero a los frayes se les necesita para seguir enseñando la doctrina. Y esto que pongo entre comillas la modernización pues es su proyecto, es llamar al orden, es realmente poner en práctica las reformas del Tercer Concilio Provincial Mexicano y de alguna u otra manera ir dando un nuevo orden, un nuevo pasaje a la Nueva España o por lo menos a lo que a su jurisdicción le corresponde. Vean ustedes que el arzobispado de México es amplísimo, entonces lo que hace, simplemente para que tengan una dimensión, lo que logran estos primeros arzobispos de la primera mitad del siglo XVIII es pasar de una jurisdicción eficaz y eficiente de la Ciudad de México a irse poco a poco expandiendo, expandiendo y esto lo hace el arzobispo Manuel Fulvio y Salinas a partir de sus visitas pastorales. Mientras que José Narcigo y Ignacio y los arzobispos, por ejemplo, también el arzobispo Seijas del siglo XVII hacen visitas pastorales, pero un poco como para inspeccionar, para recomendar, para dar ciertas licencias. No, acá ya es para dejar de formas muy plantadas, para dejar proyectos cimentados y asegurarse de que se van a llevar a cabo. De tal suerte que en 1749-53, cuando comienza este proceso de secularización, pues aunque le cuesta, va dando resultados. Va dando resultados en este ámbito de autoridad. La imagen esta es a propósito, porque también se da esa idea de los indígenas, ya como gente castellanizada, el indio ladino, más que no existiese, es que se va dando una imagen nueva del indígena. Ese proyecto educativo, que como lo dice muy bien esto de los cuadros de castas, yo no comulgo con la idea de los cuadros de castas como una sociedad dividida, no. Lo que yo veo es la cultura material, la cultura religiosa, el boato, esta imagen de que las indias, las negras, las mulatas, las castas, pues comienzan a adoptar ciertas normas, ciertos comportamientos urbanísticos, que después los españoles, los peninsulares, van a comenzar a reprochar y van a decir, es que se visten como españoles cuando no lo son. Y eso, ese tipo de conflictos, son los que ya le va a tocar a los otros arzobispos, pero bueno, en este momento, 1750, este es el proyecto que poco a poco se va alcanzando en la Nueva España. Rápidamente, rápidamente, ¿cuál es la relación que tienen estos dos arzobispos y en general sus gobiernos arzobispales con el club regular? Pues me parece que para poder entenderlo en buena medida, hay que seguir estudiando las cuestiones de religiosidad popular, la norma, el debe ser, las apariencias. Me parece que todavía nos hace falta estudiar mucho la vida conventual, porque esto es lo que se está decretando para el sacerdocio y para la estiligresía, pero al interior de los conventos femeninos o al interior de los conventos masculinos, también sería bien interesante cómo fue que participaron estos arzobispos. Son temas que yo todavía no he trabajado, pero sin duda los pongo sobre la mesa. Las devociones populares, yo les he hablado solamente de la Virgen de Guadalupe, pero hay otras, hay las devociones locales, las devociones que están promoviendo las élites regionales por un lado, pero también por el otro, estas órdenes religiosas, como el caso específico de la Santa Cruz de Querétaro, que retoma un auge que nadie, no es que nadie, pocos recordaban a lo largo del siglo XVII, pero de pronto en el siglo XVIII nace el culto a la Virgen de Guadalupe, a la Cruz de Querétaro, y se crea todo el mundo de la Santa Cruz, y bueno, ahí también podemos ver esa negociación de ámbitos de autoridad. El análisis de las cofradías me parece que sigue dando mucho, mucha tema de dónde cortar el estudio formal, o sea, el estudio jurídico de las órdenes que hicieron los carmenitas, los franciscanos, los agustinos, durante estas prelacías. Y la cultura jesuita en la Nueva España, bueno, ese también es un tema aparte, que rebasa con creces esta pequeña charla. Para terminar, la Iglesia Americana, en definitiva, no fue monolítica en la primera mitad del siglo XVIII, no es una idea de que el reformismo borgónico llegó de la península y no se alimentó de las cortes americanas. Yo considero, yo considero que sí, que en muchas ocasiones estos informes que se iban como eso, como informes, al Consejo de Indias, finalmente sumaron para que después el rey Fernando VI y Carlos III, entonces sí diseñaran un programa reformista, contundente, eficaz, promovido ahora sí por sus agentes de la segunda mitad, como pueden ser el arzobispo Lorenzana y Butrón y el arzobispo Núñez de Aro Peralta. Entonces, me parece que hay que matizar las ideas de a estos últimos dos arzobispos porque yo sí les puedo decir, por lo que he revisado en la historiografía, que seguimos insistiendo mucho en que el arzobispo Lorenzana y Butrón pareciera ser que tenía todo, todo lejos, salió bien, pero no, en realidad hay que atender a estos primeros. Seguramente habrá quien diga, esto ya se ha estudiado, sí, pero me parece que hace falta, todavía hace como una biografía política del arzobispado de México, porque lo que hay, lo que sí me queda clarísimo es que quedan estudios, por ejemplo, del proyecto reformista de Manuel Rubio y Salinas en las doctrinas, o en el Tribunal de Cuentas, o en la planería de la catedral, pero nos hace falta una visión de conjunto y para eso pues sí hay que irse a estudiar los, pues a estos protagonistas, desde Pacho Enrique de Rivera, digo, desde Pedro Moya de Contreras en el XVI hasta Pedro de Fonte en el siglo XIX. Entonces con esto termino, espero no haberme excedido muchísimo en el tiempo, sobre todo por si hay alguna sesión de preguntas o de dudas. Y con esto termino, les agradezco muchísimo. Ok, agradecemos al maestro Peralta por la exposición. Entonces, a continuación, vamos a dar un momento para preguntas y comentarios. ¿Perdón? ¿Perdón? No. Perdón, es que hay un eco, estamos checando. Bueno, bueno, ¿sí? Ok, parece que ya se fue. Entonces, a continuación vamos a dar pie a un espacio para preguntas y comentarios y para hacer un poquito más dinámica y amplia la participación, así como más cómodo para el ponente, vamos a recoger una participación desde lo virtual y una desde sala por turno. Así que voy a empezar por quienes nos están acompañando en la sala y les cedo la palabra a David Carvajal López. Adelante, doctor Carvajal. Buenas tardes, espero que se alcance a oír. Yo creo que voy a dejarte. Perdón, ¿se escucha? Sí, yo sí lo escucho, doctor. Gracias. Pues, yo quería, bueno, ante todo agradecer, bueno, la oportunidad de asistir a este seminario y, pues, señalar algunas cuestiones que me han llamado mucho la atención de toda, bueno, tanto del texto como de la presentación ahora de manera abierta. Bueno, entiendo que es un trabajo en vías de construcción porque, pues, hay varias cuestiones de detallitos de vocabulario, de precisión, de coherencia incluso que, pues, digamos, como que salta mucho a la vista tanto en el texto como en la presentación ahora y que yo creo que, bueno, valdría la pena, pues, hacerle en algún momento la limpieza así con un par de algunos, de toda la terminología utilizada. Menciono solo el que más me ha llamado la atención ahora en la exposición tal cual lo anoté y puedo decir yo casi casi estaba yo pensando, bueno, tal vez me engañan los oídos tal cual, así la frase el azorista Lorenzana expulsó a los jesuitas lo cual, pues, es imposible por los cuatro costados porque, pues, eso fue una medida de autoridad del rey. Y hay algunas otras cosillas así, pues, por ejemplo, incluso al inicio del propio texto el texto inicia diciendo del contordato de 1753 mediante el cual el papá reconoce la preeminencia de España sobre el régimen patronal de la Iglesia en los dominios de la monarquía. Bueno, me he pedido que, pues, con esto de la pandemia pues no es como que uno tenga todos los materiales a la mano pero por solo citar una obra de 2014 la de la Iglesia en la historia de España que dirigió Escudero pues, bueno, puso el capítulo dedicado al concordato de 37 y 53 precisamente lo que dicen es que lo que nunca hubo adentro del concordato fue la terminología del patronato universal. Claro. Pero, digamos, más allá de esas cuestiones que, insisto, hay varios detallitos así que valdría la pena cuidar un poquito más lo que quisiera señalar son tres cosas fundamentales una cuestión totalmente historiográfica lo que más me sorprende es que para un personaje que tanta trayectoria tiene términos trasatlánticos como dice Rom pues la obra, por ejemplo, de Castañera del Grado y de Arenas está citada en las notas al pie pero no está realmente explotada tan es así que no llega a la mención de la bibliografía o al menos si la hay, pues si no la encontré y cuando, pues bueno, de eso porque incluso cuando se ha dicho que, pues, Pizarroña y Quiarreta pues era un hombre de redes y entalismos pues bueno, sin duda tal es así que pues lo que nos dicen el libro de Castañeda y Arenas Brutus en ese libro es que él le debía le debe la mitra a su primo que, pues, recibe a Felipe V en el porto de Santa María es decir, es así como el arcediano de Niebla que era su parte en la patriarcal de Sevilla que, pues, llega a la mitra de México en ese mismo sentido en la bibliografía peninsular en la bibliografía española yo creo que hay varios materiales tanto sobre el contexto porque, bueno, se ve que hay cierta concentración en la bibliografía con perdón, pero bueno yo que hablo desde los Altos de Jalisco yo diría que hay una cierta concentración en la bibliografía impresa en la Ciudad de México y, pues, bueno se han hecho muchas cosas también en otras latitudes en particular, bueno te recomendaría mostrar un poquito más la bibliografía española por ahí en realidad así es que en concreto sobre misafón por ejemplo la obra de el que fue el archivero de la Catedral de Sevilla bueno, es un artículo muy breve la de Pedro Rubio Merino también es como la ausencia más notable porque él trabajó la relación entre Pizarrón y la Catedral de Sevilla en que se completa en una cuestión de una donación testamentaria del difunto al solismo es decir tal vez no es tan significativa pero es como la ausencia más fuerte y en general la bibliografía española creo que tiene mucho que decirles y digo que es una observación doble en cuanto a la bibliografía porque también me llama mucho la atención que si bien se expresa una preocupación que yo encuentro completamente legítima sobre los conceptos y categorías para estudiar las reformas borbónicas tengo la impresión de que uno hay una imprecisión en la noción misma de reforma que por momentos uno no tiene de todo claro sobre todo en el texto si reforma hay momentos en que parece que es cualquier acto de jurisdicción o de autoridad ejercida por un arzobispo en otros momentos está necesariamente ligada a proyecto además reforma es una palabra que aparece como 60 veces reforma 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 en este texto de apenas 20 páginas y porque solamente no hay una preocupación por decir que es reforma también aparece por ahí dos o tres veces la noción de la reforma de las costumbres y ahí estamos en realidad en otro tipo de plano pastoral que pues es mucho más tradicional esto es yo creo que valdría la pena trabajar la definición misma de reforma y de la reforma en concreto para este para este análisis y digo que esto es historiográfico porque otra ausencia que me llama mucho la atención es la de la obra de Anitta Ferrier la de Anitta Ferrier en la República la Ciudad de México siglo 16 18 19 perdón en particular porque creo que se escapa un poco el contexto historiográfico en el cual surgió la noción misma del reformismo orgónico finalmente lo que para donde se ha utilizado en buena medida esta noción pues ha sido para explicar una situación muy concreta lo que estuvo haciendo la corona española a partir de la pérdida de la Habana en la década de 1760 por eso es que está tan ligado a Carlos III a Carlos II y bueno la historiografía sobre el tema eclesiástico de alguna manera recibe la la noción de reformismo orgónico pero digamos este ese contexto como que vale la pena tenerlo presente a la hora de pues hacer los juicios de valor en torno a la manera en la que hemos estado viendo la noción de reformas orgónicas en los estudios sobre lo religioso y la iglesia en fin y esto ya sobre la exposición la noción de ámbito de autoridad segura que permite un aprovechamiento interesante el análisis de la vida de ambos arzobispos de la vida y obra de ambos arzobispos solo pues por ejemplo yo creo que valdría la pena no caer en lo que la propia historiografía muy clásica sobre las reformas orgónicas en materia eclesiástica ha en lo que ha caído frecuentemente que es en cierta idealización de lo que era la iglesia lo hispana antes de las reformas orgónicas es notorio que pues muchos de los trabajos clásicos están llenos de adjetivos es decir subvertido o asediado etcétera y aquí pues lo digo por esa lámina con ese encabezado que decía ámbito de autoridad trastocado bueno a título muy personal es algo que creo que sí está presente también en la historiografía pero tal vez es todavía menos notorio al final del día esa noción de la distinción entre los ámbitos temporales espirituales pues es una negociación constante o sea los comportamientos de 1730 y 1753 finalmente no son sino un avatar más de una frontera que pues nunca está perfectamente no está perfectamente claro pues en ningún tiempo y lugar no es una frontera monolítica precisamente es decir la iglesia no es monolítica sí pero el ámbito de autoridad tampoco en ese sentido bueno trastocado es como está se posicionando muy claramente en un cierto sentido pues reiterar esa idea un poco yo creo que vale la pena seguir cuestionando de las formas hormónicas fundamentalmente dramáticas esas son las observaciones que quería yo expresar ok muchas gracias doctor carabajal a continuación voy a ceder la palabra aquí en la sala al doctor iván franco para posteriormente escuchar las primeras respuestas del maestro operario este pues marco obviamente gracias por tu exposición y a mí un poco en el sentido que comenta el doctor david carabajal si me parece igual que hubiese sido interesante que hay algunas obras clásicas que se publicaron sobre todo en la década de los ochentas noventas sobre este ámbito de la relación estado iglesia que dan una noción digamos que más dinámica de lo que también era esta relación de uno y otro poder no y que el aspecto de la tiene que ver con la propuesta obviamente interesante que tú haces de la periodización pero me pregunto si no es más en algunos sentidos para un ámbito muy local como es el de narzo obispado y este y no necesariamente para toda la nueva españa porque queda la sensación de que lo estás proponiendo para toda la nueva españa y tiene que ver con digamos que si si vemos esto esto esta sobre todo a partir de la idea que tú lanzas de cuanto a a que las reformas pues ya venían quizá de antes o casi incluso empiezan de manera casi como más de cierto ámbito sino tiene que ver precisamente con esta cuestión de negociación que hay entre uno y otro por ejemplo el libro de Brady de la iglesia sediada que se refiere a Michoacán parte obviamente también de observaciones que ya se habían hecho por virreyes de la este de lo contestataria que era la iglesia michoacana y lo que él refiere por supuesto con los textos que manejó que esto empieza en 1749 por ejemplo no entonces hay más o menos una otra otra una cuestión que tiene que ver con otro ámbito y si nos vamos moviendo así por el resto de la nueva españa vamos viendo estas particularidades entonces quizás sobre esa base pensar la relevancia que tiene que ver con los acuerdos de 1737 quizás hasta antes no otro aspecto que me parecía por ejemplo que pudiera haber sido interesante es el el uso que haces de los conceptos de Pierre Bourdieu el de capital cultural y edificacia simbólica yo no sé si para este periodo este yo creo que habría que tener un poco más de cuidado para usarlo para este periodo ¿por qué? porque el contexto en el que él los lanza es en un contexto en donde ya hay un estado liberal que está confrontando a la iglesia ya hay otras iglesias y además el contexto europeo que viene de la reforma ¿verdad? y en donde en donde hay rivales de la iglesia y tiene evidentemente que fundamentar o sostener su su ámbito por decir de autoridad o de legitimidad con rivales ¿verdad? que le están ganando en el terreno de la sociedad y de la política ¿no? en el contexto nobispano pues no era así o sea allá digamos que tienen prácticamente pues todo todo bajo su su control ¿no? o bajo o digamos que mucho ¿no? y esto lo menciono de nuevo por por ciertas digamos ciertos aspectos que son interesantes de visualizar quizá poner un poco más la pausa ¿no? porque en el fondo por ejemplo de lo que tú nos planteas o lo que tú has avanzado ¿no? Bizarón termina fiscalizando y Bizarón termina fiscalizando en un ámbito en el que en España la autoridad real está fortaleciendo fortaleciendo instituciones que son civiles la armada el ejército ¿no? es probable que en el resto de la nueva España o del mundo hispánico esté ocurriendo algo parecido porque se requieren recursos y lo más fácil que hay que recurrir pues son son a figuras que no solo son autoridad religiosa sino que hasta lo nombra virrey o sea toda la confianza que tenía para ponerlo virrey ¿no? en el caso de Rubio y Salina tú igual nos das la pauta o sea dice a ver falta educar y falta fortalecer el clero secular y esto en el ámbito en el que estamos viendo donde las órdenes regulares pues también ya estaban bastante desprestigiadas ya para principios mediados del siglo XVIII por todos los problemas en que incurrieron incluso de abusos etc ¿no? entonces obviamente el brazo más confiable en este sentido yo creo que para la autoridad por todo lo que implicaron los acuerdos pues eran los precisamente el obispado ¿no? y si recorrimos un poco a la lectura que algunas obras clásicas nos han dicho bueno se han señalado de otras pero este a final de cuentas ¿qué es lo que vemos con Braden? por ejemplo lo que nos mostró ¿no? que la corona asedia al obispado michoacano y es el mismo período ¿no? y cuando ve uno ¿por qué lo asedia? pues porque estaban estaban convencidos que muchos recursos de lo que tú mismo señalas de Bizarron no estaban llegando a las arcas reales ¿no? entonces ¿qué tanto es tantito? ¿no? ¿qué tanto estaban más cercanos unos obispos o unas autoridades con el rey? ¿no? y creo que en ese sentido y creo que este ejercicio comparativo igual ayudaría mucho ¿no? este quienes pronto se han acercado un poquito más claro en el tiempo más hacia acá ¿no? por ejemplo acá hay una compañera que se acaba de precisamente de titular ¿no? este pues nos podría decir de manera más precisa esto ¿no? pero esos serían los aspectos que me gustaría que tú de alguna manera reflexionaras o evaluaras ¿no? y si nos quieres comentar algo pues también no hay ningún problema gracias claro que sí ok adelante maestro Peralta escuchamos claro bueno en primer lugar agradezco las críticas muy puntuales al texto y a la presentación siempre siempre eso es a lo que venimos ¿no? creo que el resultado tiene que ser este del diálogo efectivamente bueno contesto de manera contundente el primer comentario del doctor Carvajal efectivamente hay que ser demasiado ingenios para decir que Lorenzana y Botrón fue y sacó a los jesuitas quien diga eso definitivamente no conoce la historia ¿por qué lo dije así? por una mera explicación retórica que definitivamente si se entendió eso ofrezco una disculpa porque no si he trabajado al personaje Lorenzana y Botrón y sabemos que sus pastorales la segunda carta pastoral de Lorenzana y Botrón pues tiene toda que es una complejidad mayúscula ¿no? la la expulsión de los jesuitas no es el capricho de un arzobispo eso definitivamente no entonces eso lo primero la repetición de palabras efectivamente yo asumo o bueno acá la idea cuando yo hablo de las reformas orgánicas pues es ese proyecto que proponen Carlos Terceros o bueno esa idea clásica efectivamente transformar y reformar eso mismo no necesariamente no necesariamente tenemos que asumirlo como algo igual y quizás si hay que tener más cuidado sobre todo en en apego a esa pulcritud y a esa rigurosidad de los términos entonces voy a revisar esto cuando yo hablo de estas transformaciones es decir yo entiendo o mi idea lo que yo trate de poner a su consideración es la capacidad de agencia que tiene que tuvieron estos actores y advertí estos actores no se me entienda que solitos o sea no fue Bizarro ni Garreta y dijo porque soy el arzobispo de México y yo puedo solo no definitivamente esa idea no quiero que se entienda ¿por qué? porque es caer precisamente en estos axiomas historiográficos y darle toda la capacidad de agencia que le estoy quitando a Lorenzana y Butrón dársela a Bizarro ni Garreta definitivamente no es eso ¿cuál es la conclusión que les proponía? bueno es que una vez revisando estas relaciones criterales cercanas que tiene con su cabildo bueno entonces asumo que este proyecto arzobispal este gobierno arzobispal que preside el doctor Bizarro ni Garreta bueno logra ciertas transformaciones de fondo y logra hacer efectivas ciertas acciones que insisto no es que estuviesen innovando nada el tercer concilio provincial mexicano determinaba de manera muy clara por ejemplo las cuestiones de las costumbres la misa eso queda clarísimo desde 1585 la pregunta es ¿por qué en 1737 se lanza un decreto pastoral en el cual se tiene que insistir en eso? definitivamente entonces las transformaciones a las que yo me refiero es esta figura este uso de su dignidad y de su capacidad de una figura política de su cuerpo político para hacer cuestiones a lo mejor las podía hacer podía fiscalizar desde luego que sí podía pero de manera más eficiente lo lograron a partir de ciertas estrategias ¿cuáles estrategias? estas relaciones clientulares creo que que más me comentaba en doctor ah bueno esto definitivamente aquí sí fue un error esto sí el error de de Isabel Arena frutos es básico de tener esta 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 obra y sí efectivamente aparece en la en el texto y no sé por qué no la anoté en el en la bibliografía pero vamos claro que claro que sí la la en la bibliografía tomo nota también es una autora francesa que discutíamos en un seminario en el colegio de méxico precisamente con una visión bien interesante no muy muy interesante la visión esta obra esta obra magnífica que tiene la pero vamos en mi intención y esto es algo mejor que algo que siempre he tratado de defender del historiador del archivo a veces yo sí estoy convencido y esto puede ser un pecado y no me estoy curando en salud pero sí creo que a veces hay que regresar a la lectura del documento ¿por qué? porque la historiografía es diversa y lo que se trabaja en Jalisco y lo que se trabaja en Ciudad de México lo que se trabaja en Querétaro son interpretaciones y llega un momento en que hacemos interpretación 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 que empezamos a poner cosas en donde no las hay yo yo soy un convencido de que esa sobre esa lectura leer fino leer sobre líneas a veces cae en el inventar las líneas entonces seguramente a mí hace falta muchísimo muchísimo desde luego desde luego que lejos estoy de tener una aproximación cercana a estos personajes pero bueno la propuesta es esta a partir de una categoría en la nota de autoridad ir viendo cómo se construyen estas realidades en cuanto a lo que me comentaba el doctor Isaac efectivamente el capital cultural es una categoría que yo sí más o menos conozco precisamente por la temática de la práctica testamentaria de las redes relacionales de las élites locales en Querétaro y el Bajío bueno conforme yo al archivo en la revisión de los juicios de la documentación me daba cuenta o me empezó a llamar mucho la atención esta capacidad estas estrategias que comenzaron a utilizar las autoridades sobre todo del arzobispado a mediados del siglo XVII sobre todo en la 1780 y adelante el arzobispo de México comenzó el arzobispado de México comenzó a ver que Querétaro esto sí lo hablo solamente para Querétaro era algo que parecía tenía mucho dinero y no sabían por qué no sabían por qué entonces desde luego sabemos que la jurisdicción eclesiástica y secular en la Nueva España pues se negocia esta idea de que se perdiaba el virrey con el virrey con el arzobispado pues tampoco esta imagen de Jonathan Israel creo que Alejandro Cañé que si no me equivoque hace poco sacó un libro muy interesante Un cuerpo de dos cabezas en donde explica un poquito una nueva interpretación de esa tesis que nos habían proporcionado Jonathan Israel la periodización efectivamente sí efectivamente yo eso sí eso sí yo no lo me atrevo no estoy loquísimo de proponer una periodización porque no tengo los elementos ni los criterios solamente es un bosquejo que en todo caso se tendrá que aplicar ni siquiera el arzobispado simplemente tendrá que valer para un ámbito bien pequeño y ahí tendríamos que cuestionar la validez de esta de esta periodización misma que yo de momento digo que todavía le hace falta muchísimo muchísimo y por eso insisto lo que sí que me parece y a reserva de que alguien en este momento me pueda apoyar en estas bibliografías yo no conozco todavía la bibliografía clásica del Episcopado mexicano de ay se me fue ahora el nombre de este autor de 1940 y reeditar en el 60 después tenemos los estudios del seminario de la historia de la iglesia que han estado hablando mucho y efectivamente yo hago desgraciadamente es a lo que más me ha acercado en este tema porque bueno sin duda me falta todavía bastante pero confío confío en que seguramente hay mucha que ahora me van a abonar para yo seguir trabajando esto porque insisto es un tema que a mí me llama muchísimo la atención entonces la periodización también esto evidentemente no puede aplicar para todo el de reinato mucho menos ni siquiera para el arzobistado será muy pretencioso yo creo que eso todavía apenas lo que están haciendo ahora los seminarios como este ejercicio que yo aplaudo bastante pues es precisamente ir cada uno sumando un granito para ver en qué momento podemos hacer una síntesis general o se pueden verdad no tienen que invitarme a pero vamos esa es la idea y creo que con esto las categorías las de Pierre Gordieu las trato de de trabajar lo mejor posible porque con independencia bueno evidentemente tampoco se van a inventar categorías normal interpretan sus categorías pero a mí sí me llama la atención haciendo esa advertencia de que la época nuevo hispana pues tiene otra dinámica que no necesariamente son las iglesias que trabaja Pierre Gordieu sí me parece que podemos recuperar cuestiones por ejemplo como el hábitus la costumbre que pueden funcionar desde luego que vale seguir trabajando y si no queda pues no queda más que decir no quedó y trabajar en lo que sí vale pero bueno les agradezco estas intervenciones y en verdad muchas gracias por estas críticas bien muchas gracias maestro Peralta a continuación voy a ceder la palabra aquí en la sala a la doctora Laura Machuca y si alguien tiene comentarios en el ámbito virtual por favor puede levantar la mano y le ceder la palabra después marco Antonio buenas tardes muchas gracias por su exposición y por el texto del cual yo aprendí mucho la verdad yo no trabajo iglesia pero me gusta aprender y aprendí mucho con su texto y bueno y me parece muy interesante este planteamiento que nosotros también hacemos desde la red de subdelegados de que esto que se llama reformas barbónicas sea lo que sea no porque demasiado complejo hay que estudiarlas desde el siglo 18 no desde el cambio de la de la de la casa reinante desde 1700 entonces bueno muy interesante que haya decidido trabajar esta primera mitad del siglo 18 y yo dos cuestiones muy puntuales la verdad yo quisiera recomendarle que lea ya que está pidiendo bibliografía no sé si ya revisó el libro que coordinan Michel Bertrand Francisco Andujar y Tomás Glesner que se llama gobernar y reformar la monarquía los agentes políticos y administrativos me parecería que sería muy interesante que lo revises desde 2017 porque precisamente en este libro pues aparece aparecen los personajes bastante funcionarios eclesiásticos pero justamente en su papel como agentes como agentes políticos y administrativos de la monarquía sus redes sus redes como como se van transformando sus carreras como lo utilizan en su provecho miren son varios varios artículos varios capítulos de diferentes personas que vienen ahí y yo creo que le sería de mucho provecho si lee ese libro porque seguro va a encontrar bastantes pistas vienen varios eclesiásticos ahí que se analizan y creo que sería bastante interesante para usted y luego una pregunta que vienen en ignorancia la verdad no tengo la menor idea los juicios de residencia existen para todos los obispos y los arzobispos y y y y como fuente como se le puede explotar para el caso de la reconstrucción que usted está haciendo de estos dos gobiernos eclesiásticos y bueno y sería todo pues muchas gracias yo creo que alguien más va a preguntar también verdad bueno si aún no hay nadie que se anime en lo virtual voy a ceder la palabra aquí en la sala a la maestra Anaí Mendoza adelante buenas tardes buenas tardes maestro Peralta buenas tardes maestra Anaí bueno yo le quería preguntar cuando usted habla acerca de una de las maneras de consolidar los ámbitos de autoridad menciona la capacidad de agencia es no sé si es un poquito arriesgado o bueno mi pregunta era si los obispos y arzobispos tenían esta capacidad de agencia que pasaba cuando a nivel local se encontraban o no porque puede ser con sujetos con eclesiásticos con esta capacidad no que de cierta forma no era digamos permitida o no era algo típico pero que pasaba que pasaba cuando un obispo se enfrentaba a lo que no se esperaba no a esta agencia eso era lo que le quería comentar preguntar gracias claro adelante maestro Peralta gracias si agradezco la recomendación de la doctora Laura Machuca es un libro que si lo conocía y que barbaridad lo estaba yo lo conozco por el por el tema de la tesis de las relaciones como metodológico estaba buscando ya hay un artículo metodológico de Michelle Bertrand de hecho pero efectivamente ahí hay actores bien importantes que reformar y gobernar y reformar lo consulté en la biblioteca lo voy a volver a leer definitivamente lo voy a volver a leer porque si seguramente algo se me escapó ahí como como funcionan los juicios de residencia son para los virreyes los virreyes se les somete a los juicios de residencia ideal bueno se supone que todos los virreyes de la nueva España fueron sometidos a estos juicios de residencia permítaseme el anacronismo permítaseme el anacronismo para explicarlo de esta manera son básicamente estas auditorías profundas y por profundidad quiero decir en la medida en que se podía saber en la medida en que se permitía informar bueno de los arzobispos cuando decía este juicio de residencia del arzobispo Bizarroña Garreta son unos tomos enormes enormes de este tamaño son 5 libros en el archivo de ellas y me tocó visitarlo cuando ya nos permitía ya digitalizar solamente 500 imágenes y bueno yo iba para mi tesis de doctorado este juicio se me apareció de manera accidentada y cuando vi que era el personaje que quería yo trabajar pues me di a la tarea de recuperar que recuperé de ese juicio de residencia y cómo nos puede servir por ejemplo viene distribuido desde cómo se le asigna el cargo de virrey que fue lo que tuvo que hacer para el virrey insisto se entrevistan a 89 personas 89 personas se entrevistan o se visitan a 89 individuos que están que estuvieron vinculados con el gobierno del arzobispado en diferentes materias por ejemplo tenemos nada más pongo el primero el 2 de octubre de 1741 se presentó ante el visitador el señor licenciado don jose francisco de aguirre caballero de la orden de canatrava etcétera etcétera que es consejo de indias general general teniente de más de 60 años luego se presentó don jose de don jose de legui del consejo de su majestad gobernador de la oidor de la real audiencia se presentó por ejemplo el oidor de la real audiencia también torres de campo y entonces van listando a todos el el provisor general el el juez general de testamentos el de sobre por ejemplo el que tiene que ver con campañas de infantería es decir los cargos o los oficios vinculados al gobierno del 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 reinado la riqueza que hay es que cada uno de ellos va construyendo o va narrando porque se hace a modo de preguntas se establece el son 32 preguntas si no me equivoco son 32 preguntas y entonces uno repite 89 veces la misma pregunta en el tema de de guerra el virrey y de repente sale algún tema excepcional en guanajuato ordenó que se destruyera una capilla que no tenía licencia pero si permitió la construcción de una capilla en toluca entonces ese tipo de información a veces que escapa al protocolo es a veces lo más rico de estos juicios es tedioso es tedioso es tedioso porque efectivamente uno tiene que ir leyendo poco a poco a poco pero bueno me imagino que el juicio de los juicio de los juicio de los juicio de los juicios de lo criminal pues también resulta muy protocolario pero también muy muy rico en esa información espero dar respuesta a un muy muy general con cómo irán estos juicios de residencia después ya se daban las sentencias pasó no pasó bueno eso eso quedaba a veces pues precisamente en esta en estos ámbitos locales ahora bien en lo que pregunta la maestra la capacidad de agencia recupero también está yo entiendo por capacidad de agencia la capacidad que tiene el personaje el actor llámalo político llámalo económico llámalo religioso esa capacidad de agencia esa capacidad de poder moverse en un espacio en un ámbito cultural con base en toda esa en toda su capital entonces en todas las estrategias que se van dando para adaptarse a un mundo sobre todo es común en estos arzobispos que vienen de la península que no reconocen esta realidad nuevo hispana y que pasaba porque si llegó a pasar las visitas pastorales nos dan información de ello de repente el arzobispo recuerdo ahora en el caso del arzobispo lanciego si no me equivoco es del arzobispo lanciego y aguilás cuando está haciendo su visita en la parte sur del arzobispo dice que llega a un pueblo estoy inventando pero es algo cercano a malinaco no recuerdo el nombre del pueblo pero es cercano a malinaco y dice que ahí cuando llegó aparece este pueblo estoy estoy parafraseando el documento pero dice algo así como que cuando cuando llegué no había alma alguna que me recibiera porque el párroco pues parecía que tenía a todos controlados que pasa en esos aspectos donde el arzobispo pues quién es es el arzobispo de méxico sí pero resulta que en un pueblo que nadie conoce en donde no saben dónde está la ciudad no es que no supiera no es que no supiera es que la dinámica a veces en estos pequeños poblados conozco por ejemplo en metepec en toluca en la vida de toluca conozco que de repente sí pues el boato que se hacía cuando llegaba el arzobispo de méxico pues era un boato tremendo pero había otros lugares en donde no era tan importante y no porque no se tuviera la dignidad a veces no se tenían los recursos o a veces estas autoridades pequeñas el códice de metepec por ejemplo habla de estos caciques matlaxincas que oprimían a la población eso lo dice la señora Sánchez en su teatro americano entonces cuando pasa eso qué sucede cómo funciona cómo 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 echa a andar o cómo restituye o cómo instituye este ámbito esta capacidad de agencia los arzobispos pues ahí me parece o bueno una de las hipótesis que yo puedo proponer es ahora sí haciendo uso de estos recursos que por dignidad tiene y por dignidad entiendo pues que en su calidad de obispo de obispo pues tiene ciertas ciertas facultades para la visita no sé si responde muchas muchas gracias maestro peralta este no sé si haya alguien más que quiera comentar los que nos acompañan a través de la plataforma o aquí en la sala no bueno en ese caso yo sí me voy a atrever a hacer pues agregar unos comentarios bastante breves acerca de su trabajo y que rescato también de su presentación y me parece muy muy bueno señalar y apuntar lo que usted decía de mirar a estos a estos personajes también como agentes políticos no solamente como como príncipes de la iglesia porque pues de repente ha sido costumbre verlos nada más desde su ámbito su ámbito pastoral y no no siempre encajarlos en esa interacción que que tenían con el poder secular no que a final de cuentas un obispo al sobispo por muy mitrado que sea era un súbito del rey aquí en en américa no o en donde se parara del imperio que fuera que perteneciera al imperio español o estuviera bajo la 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 tutela del rey y este y pues no me resta más entonces a nombre del doctor iván franco la doctora la hora machuca coordinadoras de este seminario la maestra naí mendoza y un servidor su participación y si acaso usted quisiera agregar algo más antes de dar por terminada la sesión le cedo la palabra claro que sí solamente agradecer nuevamente este espacio en verdad yo sigo convencido en verdad que yo sigo convencido que nosotros como historiadores tenemos que discutir esto entre colegas definitivamente estoy convencido que hay que pulir la palabra reforma estoy convencidísimo de que hay que seguir actualizando la historiografía pero de nada nos sirve y eso sí seguiré convencidísimo de nada nos sirve que se quede acá esto hay que ir a sacarlo a la infusión porque si el niño que está también aquí organizando nos da esta oportunidad porque porque la familia en que viene pasando el curioso si nos ponemos a decir tienes que aprenderte esto así en categorías me parece que fracasamos como historiadores honestamente no creo y tan lo creo que sigo siendo contento formarme como un historiador rigurosísimo pero nunca rígido riguroso siempre voy a aspirar a ser pero si no logramos comunicar que no transmitir eso me parece que estamos fracasando con cualquier temática sea de la época colonial nuevo hispana virreinal como quieran llamarle o sea de cualquier otro ámbito muchísimas gracias en verdad les agradezco infinitamente el espacio muchas gracias a usted maestro peralta por compartir con nosotros su trabajo le comento que en los próximos días le estaremos haciendo llegar por correo electrónico su constancia de participación y antes de despedir quisiera invitar a todos los que nos acompañaron hoy o sea agradecer a quienes nos acompañaron hoy en la plataforma a través de youtube y aquí en la sala quienes estuvimos presentes e invitarlos a la próxima sesión en donde estará estará presentando el doctor David Carvajal precisamente dentro de dos semanas haremos también circular la información pertinente a través de redes sociales y correo electrónico gracias a todos y que tengan una excelente tarde muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego